¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! Yo te mire si me falta la respiración Cuando tú me envías que me siga el corazón Yo te mire si me siento mirada y te piden palabras La luz a la que te suplico que no sale del sol ¡Bailando! ¡Bailando! Yo te mire si me falta la respiración ¡Bailando! 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 ¡Suscríbete al canal! Contigo, 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 contigo No me miras y me llevas a una dimensión No me miras y me llevas a una dimensión Los sentidos se me llenan en mi corazón Yo espero un saludo en tu corazón Y no me llevas a un destino, no poder alcanzar Abrazarte y sentir la marcha de tu amor Bailando, bailando, bailando En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño, en tu sueño Bailando, bailando En tu sueño, en tu sueño, en tu sueño, en tu sueño No me llevas a una dimensión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!